Ese hombre es un patriota. Ha estado los últimos 20 años de su vida defendiendo la industria eléctrica y petrolera nacional como nadie. Conoce del tema. Tiene una trayectoria polémica, sí. Se tiene que hacer cargo de ella, sí. Pero eso no le niega su conocimiento, su patriotismo, su entrega al derecho. Ahorró al país 4.500 millones de dólares en una negociación con las empresas... ¿Pero qué le hubiera ahorrado si hubiera ganado Cuauhtémoc Cárdenas la elección del 88? Pues sí, no más que ese acuerdo lo hicieron Diego Fernández de Ceballos y Salinas. No se hagan. Quien calificó la elección, te lo recuerdo y si no te invito a que lo leas porque está en los libros de historia de este país. Quien era el que calificaba la elección era la Cámara de Diputados. Que se dirigía en Cologio Electoral. No era Bartlett. No era el presidente de la Comisión Federal Electoral. Les es sencillo cargarle a Bartlett la responsabilidad de un sistema político que además en connivencia con la acción nacional impusieron a Carlos Salinas.